En los últimos 100 años, Venezuela ha estrenado cuatro tiranos dictatoriales. Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Hugo Chávez Fría y Nicolás Maduro Moros. Estos han sido los cuatro tiranos de los últimos 100 años. Sin embargo, es bueno poner en contexto que en la era de Juan Vicente Gómez, Venezuela se unificó, se acabó la guerra civil, se pagó la deuda externa, entramos en el ciclo petrolero, se crearon las Fuerzas Armadas de carácter institucionales. En el marco del régimen de Marcos Pérez Jiménez, se creó una inmensa obra de infraestructura, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, hoy Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad, decretado por la UNESCO. Sin embargo, en los tiempos de Chávez y de Maduro, la tragedia y el colapso del país se encuentran prácticamente ya en el abismo. Acabaron con el signo monetario, hipotecaron nuestra nación, la corrupción se hizo común, corriente y silvestre al extremo que ya no se habla de corrupción, sino de saqueo a nivel nacional e internacional. Nos vincularon a los cárteles de la droga, le entregaron las Fuerzas Armadas al cártel de los soles, acabaron con nuestras universidades, nos indujeron y nos retrocedieron a las pandemias, a la malaria, al paludismo y otras tantas enfermedades ya altamente conocidas, a la hambruna y al exilio. Por eso, nosotros tenemos que continuar la lucha sin descansar y sin desmayo, para evitar una tiranía más y deshacer la que hoy desafortunadamente ocupa a todos los venezolanos.